Tu eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mis lusteros El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera ahí que tu vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirándonos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Yo estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera ahí que tu vivieras Que tus ojitos jamás Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirándonos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Cuidado Cuidado Acapulco Cuidado Acapulco Amén.